Hija de Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo posan juntas al lado de la familia del jugador del boys La fiesta de la pequeña hija de Rodrigo Gato Cuba y Melissa Paredes tuvo momentos inolvidables Es así que la familia del Gato Cuba posó al lado de la pequeña mía y también se sumó Alexandra Venturo Así como la pequeña hija de la empresaria Esta foto quedó para el momento y fue una de las más icónicas de esta celebración debido a la batalla Donde ambas familias se enfrentaron mediáticamente y televisivamente La majestuosa torta del cumpleaños de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Gato Cuba Melissa Paredes y Gato Cuba están celebrando el cumpleaños de su pequeña hija a lo grande Aunque con puro canje, esta vez colgaron unas historias vía Instagram de la majestuosa torta de seis pisos Para la fiesta de la hija de Melissa Paredes Esta lleva los colores de rosado y blanco, colores favoritos de la engreída del Gato Cuba Sin duda alguna ya olvidaron los problemas legales que antes los enfrentaban Y ahora han pasado a la página y disfrutan de su pequeña No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo